autopista duarte caramba casi por después de del kilómetro 13 de la duarte pero ya ustedes saben esto por aquí hay un solo tapón un solo tapón y cómo le va su día a ustedes esperando que le esté yendo bien pero esto esto el pan diario de cada día para las personas que viven por esta zona y el tapón es muy fuerte demasiado diría yo pero por lo menos está fluyendo el tránsito esto es en dirección desde la entrada de los alcarrizos hacia el distrito nacional eso sería de santo domingo oeste hacia el distrito pero este el pan nuestro de cada día el pan nuestro de cada día el tras los tráfico el tapón o lo menos avanza Aquí ahora mismo vamos por el kilómetro 11 Aquí a su mano derecha Estaba lo que era antes Alfarería Alfarería Dominicana se llamaba Ya no, ahí lo que hay es como una especie de zona franca Dice Zona Franca Norte Infiesto Eso antes era alfarería Ahí A su mano izquierda estaba el 11 motos Atrás que ya lo pasamos Pero estamos en los predios Del kilómetro 11 De la autopista Duarte En dirección Próximo casi a Carrefour Vamos avanzando por la Duarte Con un fuerte tapón Aquí es muy común ¿Sabe? Aquí es difícil Muy difícil El tráfico Muy pero muy difícil Repuesto de la Cruz Gestora de respuesta de la Cruz Es uno de los respuestos viejos Que hay aquí en la capital De vehículo En esta misma zona También hay una persona que hace soporte Para motor de vehículo Lo hace de manera interpersonal Pero a veces son mejores Que los soportes que uno compra Poyonando Cuando ustedes vengan por aquí Por esta zona A su mano derecha Está pollo Poyonando Es muy bueno Muy bueno Parece que está cerrado Poyonando todavía Y no hace la 12 Una bomba de combustible A propagar De este lado Está Sano Dominicano A mano izquierda Y ahora mismo Estamos Prácticamente Casi Al frente De Carrefour Carrefour Queda A mano izquierda Vamos a cruzar A subir por el elevado De Mano Guayabo Mano Guayabo En dirección Hacia el 9 De la autopista Duarte Carrefour Aquí al frente A mano izquierda Está Carrefour Que dice Plaza Duarte Dice Plaza Duarte Está Carrefour Es una plaza Grandísima Tiene cine Financio Y hay banco Dentro de ella Y cuando ustedes ven aquí A República Dominicana Pueden ir a esa plaza Está en el kilómetro 10 De la autopista Duarte Kilómetro 10 Kilómetro 9 Más o menos Pero como el kilómetro 10 De la Duarte Este es el elevado De Mano Guayabo El paso a nivel De Mano Guayabo De Mano Guayabo De Mano Guayabo por lo menos fluye está fluyendo fluye fluye es el 9 vamos bajando vamos bajando el paso de nivel en dirección hacia el 9 de la autopista a su medio izquierda está la terminal de la Onza de autobuses o no 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 Gracias por ver el video Kilómetro 9 y medio de la autopista Duarte Los que les gustan los camionetes, esa que viene delante de una Chevrolet Colorado, diesel, se la recomiendo, esa camioneta es muy 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 pero muy buena, eso es para los que les gusta ese tipo de camioneta. Viene un motor creo que 2.6, 4cc, 4 cilindros perdón. Esto aquí es el kilómetro 9 y medio de la Duarte, ya vamos al kilómetro 9. Entonces ya aquí vamos entrando, estamos en el distrito, eso que ustedes ven que está ahí, esto es un respuesto de Hyundai, de Honda, de Nissan. Esto aquí es el 9, aquí concluimos nuestro recorrido, un tramo de la autopista Duarte.